Yo solo quiero decirte que eres un sueño, mi niña Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Yo solo quiero decirte que hoy te ves linda, mi niña Y de esa boquita tan linda me tienes que dar Ay, tu boquita, niña Ay, tu boquita Ay, tu boquita Ay, tu boquita, niña Ay, mi niña Ay, mi niña Ay, mi niña Ay, tu boquita Ay, mi niña Yo te daré mil rosas y mi tiempo Lo que quieras para ti voy a encontrar Ay, mi niña Ay, tu boquita, mi niña Yo solo quiero decirte que eres un sueño mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Yo solo quiero decirte que hoy te ves linda mi niña y de esa boquita tan linda me tienes que dar Ay tu boquita niña Ay tu boquita Ay tu boquita niña Ay tu boquita Ay tu boquita tu boquita Yo solo quiero decirte que eres un sueño mi niña Yo solo quiero decirte que eres un sueñoga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.